Tendremos una tarde noche espectacular Nos vamos a ir alineando entre todos Este es el frío porque estamos en la his strum tää Gran progrisa de todos los mundo Conmigo a Miguel Mateo Contamos a los miles de amante Vamos por el CISI Viento a la unidad, las llaves de la puerta que ya están No lo dejó cruzar, que estoy ardiendo en el mismo lugar Viento a la unidad, las llaves de la puerta que ya están Abierta de cara a cara, nunca puedo volar, estaba contigo Encagua no es un escenario fácil y eso es bueno decirlo Digamos al público hay que ganárselo Seguramente alguna gente conoce mis canciones, otra no Y entonces nosotros todos, los músicos, sentíamos que teníamos que hacerlo muy bien Que estar entregando lo mejor hasta que pudimos como romper el hielo en el fondo Entonces eso me parece muy bien Primero que la gente tenga curiosidad de escuchar, de abrir sus oídos Y después que tenga ese corazón de entrega también Y después que tenga un poco de dolor Al final de este viaje la vida quedará Nuestros cuerpos tendidos al sol Como sábanas blancas después de la noche No importa la tristeza de este mundo Tienes un amigo en quien nunca todo pienses más Es un público tan cariñoso Tan respetuoso, tan respetuoso, con las canciones más conocidas o las menos Tan atento de repente Así que nos han tratado muy bien desde que llegamos Y bueno, venimos de gira, venimos de Concepción ayer Así que una felicidad de estar en Rancagua Tengo que agradecer a Dios que de repente soy un artista popular Y en este sentido Tengo canciones en el corazón de la gente Y lo que más me llama la atención también Es el distinto nivel generacional que hay Porque hay chicos, chicos, chicos Que eran muy chicos de repente Y tengo casi dos o tres, hasta tres generaciones De repente cantando canciones Así que, ¿qué puedo pedir? Soy un privilegiado, así que muy agradecido Llámame, llámame Si me necesitas Solo llámame, llámame Si me necesitas Muy contento Porque fueron varias decenas de miles de Rancaguenos Que participaron durante todo el mes En un ambiente de celebración En un ambiente de unidad Y en un ambiente de alegría Que llora, 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 que Ay, qué dolor, me alejé el tren. Lo hemos pasado súper bien, aquí mucha gente. Muy motivada, junto a los dolores. ¡La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. ¡Oye! Fintonízate con la sonora de Tommy Ray. Espectacular, buen show, buen artista, buen ambiente, todo bien. Me ha encantado, creo que fue un espectáculo maravilloso. Miguel Mateo, excelente. Lo mejor en este momento de la noche, pero no podemos perdernos nuestro grupo nacional. Fue una festa muy buena. Estuvo genial, los artistas, Manuel García en general. El ambiente muy bueno en el Rancaba. El ambiente muy bueno. El aire es en la reta. El aire es en el Pueblo. Lo solo Libre. El aire es en la reta. ¡Gracias!